Pachamama Pachamama, es carnaval Ponte tu mejor traje Y así los Marwan te harán un homenaje Mamá Tierra, no te juro Mamá Tierra, no te adorás Y Mamá Tierra, no me llames Que estoy ocupado Olvidando tus males Hoy decidí Que esta noche se sale En esta comuna nos regimos por la luna Nos regimos por el mar Y cuando me clamo cosas Nos regimos sin parar Aquí en la Pachamama Hemos sido los primeros Ven a acampar esta noche Había otro hippie en chándal Aparcando coches Yo me alimento de la tierra Vive tanta tierra Me está saliendo tierra en el riñón Me llaman vago de antisistema Me llaman anarquista y antiliberal Me llaman perro flauta Me llaman hisi Pero nunca contesto porque yo me llamo guau Amor 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 En esta comuna liberal El senso es abierto Pero como solo somos tíos de momento Nos estamos conociendo Amor Amor Nos hacemos la ropa con tejidos naturales Eso era un abeto ayer por la tarde Todos los animales tienen derecho a vivir Aunque ayer pise una hormiga Os juro Que no lo vi Amor 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 Entre a mi comuna Y conectarás Los chachas de tu cuerpo Y se las verás Pachamama Otro chico Que vienen a encontrar Con la magia de un activo ritual Como una bella Este carnaval Amor Amor Señores, cantamos y nos vamos, ¿eh? Sí. Esta gente son unas asesinas. Buenas. Este martes van a matar una sardina. ¡No le jodas! ¡Venívales! 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 ¡Salvados! Todos los carnavales igual. ¡Madre mía! ¿O coméis cualquier cosa? A la plancha. Ahí hay algunos en otros a las 3 de la mañana, ¿eh? Está ya picarón. Si el mundo fuera, si el mundo fuera. Si el mundo fuera como esta comuna, sin reyes ni gobiernos que impongan su ley. Aquí somos todos iguales. Y es que hasta físicamente no podemos parecer. Yo soy más guapo que sin políticos que van con su falsa ideología. Que si izquierda o derecha, que si rojo, que si verde, que si azul, que si morado. Y al final todo igual. Y encima nos hacen luchar en guerras de su interés personal. Matarse al mando contra el mando cuando ellos nunca estarán a tu lado. A la hora de la verdad. Es tu amigo, un profesor. Pimpó tu vecino o el del mar. Pimpán lo que te dará cobijo cuando se acerque el infierno y no tenga dónde estar. No existe religión, raza ni color. Fronteras que cruzar, banderas ni nación. Somos un pueblo y un corazón. Es arte y teología que es toda de humanidad. Solo nos tenemos a nosotros cuando todo va mal. Amor. Amor. Siempre amor. Estás amoroso, oye. Sí, estás amoroso. Estás amoroso. Estás amoroso. Qué cariños son. Amor. Amor. Uy, ya está amor. Amor. Escúchame esta noche. Escúchame esta noche. Señor. Escúchame esta noche, charramanguero. Tú que estás empezando con tanta ilusión. Que nosotros al principio, si nos quedamos en casa, creo que quedamos en el trono. No me escucho ni yo. Escúchame, minifón. Con tu 16 primavera. Ten mesura, ten paciencia, que verás que todo llega. Sigue con tus amigos, que a mí no me ha ido tan mal. Con ese grupo llorará, de tristeza o de felicidad. Porque el secreto le lleva a un buen repertorio. No cajará en lo que dice, sino con quién lo dirá. Escucha, Guadalupe. Fin, 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 que tu entreno ya llegó. Fin, por la emoción en bambalina, los nervios en la barriga, por ti me cambiaba yo. Que te lo dice ya él, que fue un chaval, que hace 20 años empezó a cantar. Que el tiempo vuela, y no volverá. Ojalá sea tu camino el cambio generacional. Y esto se lo cante tu amigo, aquí en una final. ¡Eso! ¡Ay! ¡Gafas del sol naciente! Dime a ver luna sanzigena. ¿Ha estado aquí en la comuna José Mota? ¿La ha echado? No, se ha ido él, el cabrón. Le daban 12.000 euros por hablar en un balcón. ¡Aristócrata! ¡Limpio! 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 ¡Mañana! 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 ¡Ay, no! De Cruz y Raya Gracioso era el Rubio, padre. ¡Viva Juan! ¡Eso hubiera venido por 200 euritos! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Eso! Siempre por un bocadillito venía, ¿eh? ¡Un, dos, tres! ¡Amor! 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 ¡Roylan! ¡Amor! 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 ¡Lo vienes republicanos! ¡Te mando en moto a Lechenique! ¡Amor! 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 ¡Lo vienes! ¡Lo vienes! ¡Lo vienes! ¡Lo vienes! ¡Madrugada! ¡Estaba abriendo el portal con muy mala cara! ¡Le di un abrazo, dije, graera, no pasa nada! ¡Sé que te estamos dando mucha caña en carnaval! ¡Tú no te agobies! ¡Tú no te agobies! ¡Sobre todo no te enfades! ¡Lo estoy tocando y hay que ver! ¡Qué pelo tan suave! ¡Te voy a acompañar hasta tu casa! ¡Y al llegar fue a cerrar la puerta! ¡Y yo puse la pierna! ¡Le pegué otro abrazo! ¡Si quieres un día! ¡Vente a la comuna que tú allí lo disfrutarías! ¡Me dijo llorando! ¡Ya casi en un susurro! ¡Solo quiero acostarme que soy graera el de los chungos! ¡Cómo yo encuentro una burloneta pa' invadir! ¡Con mis diabolos y mis malabades! ¡Le dan por culo a los carnavales! ¡Mi burloneta! ¡No tienen por culo a los carnavales! ¡Dá uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Machamama! ¡Vamos! ¡Dá uno! ¡Dá uno! ¡No está con su madre! ¡Vamos! 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 Me toma una seta, pa' empezar el popurrí, miro mis manos, qué paranoia, tengo tres y hago así. Me habla ese árbol, perdón, me he equivocado, cómo va a hablarme si estamos enfadados. Ahora estoy teniendo una alucinación. Veo un ciervo, caramelo, una carroza y un cazador y por ahí viene, dando saltitos, un buen despillo muy feliz. Se ha torcido el tobillo o me lo parece a mí. En la comuna no solemos despertar temprano, la dos y media clava, no te engaño, el cuerpo se acostumbra a madrugar. Desayunamos huevos de nuestro corral y bebemos leche recién ordeñada, una costada de nuestro propio cereal integral. que tenemos que cosechar, moliendo grano a grano, para amasar con nuestras propias manos, y fermentar a los treinta y quinto grados, para hornear en una ovela con palos, y reposar para después cortarlo. Por lo fácil que desayunar en un bar. Reciclando voy, reciclando vendo en la basura, me voy escondiendo. Le dije a una señora, no le da vergüenza, tira sobras de comida donde la botella. Y ella me dijo, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú quién coño eres? Fuera de mi casa, recicla, recicla, ¿qué recicla estoy? Reciclando vendo vendo, detrás de un árbol me voy siguiendo. El otro día por la noche me encontré un muchacho que iba a tirar un cadáver en mitad del campo. Le dije quieto, ¿qué haces? Es que ya te vales. Retojo orgánico al verde, otro que no sabe, recicla, recicla, que recicla todo. Reciclando vendo vendo, por el camino, a no cruzar de fuego. Yo a ti te puedo vender, cosas que con cuero yo suelo hacer. Pulseras de cuero, carteras de cuero, anillos de cuero, sandalias de cuero. Si quieres devolverme algo de cuero, yo te digo, si te he visto no me acuero. Vámonos. Estando un día en un semáforo haciendo balabar, con sacarme unos euros pa' comer ya me vale. Y me llama un señor con cara de buena gente, me acerco y me dice amablemente, ¡Ponte a trabajar! Entonces de los clines me hablamos. Lo vi malherido, y a la comuna me lo llevé, y allí lo recuperé. ¡Yupe! ¡Yupe! Y lo lanzé para volar, y lo subí para tremar, y lo escondí para cantar, y lo tiré para nadar, y ya me dijo él. ¡Eh! ¡Que soy un caracol! Hoy quiero confesar, que estoy algo cansado, de esta vida de hippie, tan fascinante, que echó de menos tanta, tanta cosa. Echó de menos un simple desodorante, limpiarme con papel, en vez de con una piedra, en vez de una zanahoria, una hamburguesa. Echó de menos el moho, y en vez de bien pasa, y hasta hay poejas de mi casa. Y luego pienso, que tendría bien trabas, y se me pasa. con un carnaval. ¡Cumbia! ¡Vamos al carnaval! ¡Diez días de carnaval! Pero el lunes, que el jueves y el viernes... ¡Es la bola! Llega la tarde, empieza a caer, se nos va la bola de fuego Todo es más bonito a su luz, mira el hombre aquí Qué guapo está pidiendo dinero, qué bonito es el perro cagando Con la mirada perdida puesta en San Fernando me estoy emocionando Y ya solo me queda grave porque ilumina con tu radio esta coluna Y ahora que se me pasa el sofocón y empiezo a arreglarme va y sale la luna ¡Y la hora, un relice! ¡Y la hora, un relice! ¿Cómo quema el sol? ¡Y la hora, un relice! 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 Gracias.